Necesitamos promoción, por eso dotaremos a PromTour de 50 millones de dólares que representa más o menos el 1% del total de los ingresos del sector turístico. Igual nosotros tenemos un compromiso con PromTour de ir incrementando en 10 millones de dólares anuales para llegar a 70 millones de dólares a final de los 5 años para que tengan mayor capacidad de la promoción internacional. Necesitamos generar demanda y esa demanda la vamos a generar con medidas muy puntuales, medidas estratégicas. Primero que le vamos a dar a PromTour, hasta 100 millones de dólares vamos a ir escalando el monto anual y PromTour va a ser el responsable. Tengo que empezar diciendo que en el primer bloque pareciera que hubieran pedido que se subastara PromTour porque el monto se fue elevando y PromTour no está pidiendo más plata, PromTour está pidiendo que se despaiga el tiempo, que los fondos estén disponibles y se elimine la burocracia. U.A.